Bien, ocho de la mañana con dos minutos. Bienvenidos y buen día también a los que se unen a esta hora a nuestra señal María Antonieta. Amigos televidentes, les recordamos que tenemos un número, una línea de WhatsApp que está habilitada para ustedes para que nos escriban, para que nos envíen fotos, videos, para que nos cuenten lo que está ocurriendo en su sector. Nosotros estamos súper atentos. Escríbanos, envíennos videos, sus denuncias al 096-935-5555. Esa es la línea de WhatsApp que tenemos habilitada, mi querido Javier, y vamos a empezar de inmediato porque hay información importante que compartir. Mire, el día de ayer recibimos vía WhatsApp esto que parece que no es cierto, porque hay que vivirlo para realmente contarlo. Porque mucho se dice de la atención pésima del Seguro Social. La empleada doméstica de una familia que conozco tiene una hija con discapacidad y cada año, María Antonieta, cada año tiene que sacar una carta en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad para garantizar su atención. Imagínese. Tiene que hacer una cola de horas para sacar la cita, para obtener la carta. Recién la cita. Si no consigue la cita, le toca volver y si tiene la suerte de que le den cita, tiene que conseguir, agárrense de la silla y agárrense ustedes también si están desayunando esta ola. Tiene que conseguir los siete sellos distintos, siete sellos distintos que debe llevar esa carta, es decir, siete cosas nuevas para cada uno de los sellos. Y una vez que consigue la carta y sus siete sellos, tiene que hacer otra cola, ahora sí para sacar la cita, cuida, y hacer las colas tantas veces sean necesarias o como sea posible hasta que logre conseguir la cita. que generalmente termina siendo para luego de dos meses, dos meses. Es sin palabras, ¿eh? Sin palabras. Realmente, más allá de peregrinar para poder ir por cada uno de esos sellos, obtener la fila, que no sabemos cuánto le tomará. ¿Quién sabe? Ya, horas de horas, de horas, de horas, con una niña discapacitada que necesita de su atención. Ojo, no mencionó Javier que la obliga a esto, a salir de su casa muy tempranito de Flor de Bastión al Teodoro Maldonado, porque solamente ahí es donde le pueden dar la cita para la famosa carta, mejor dicho, que es lo que necesita. Y es una empleada doméstica que necesita de su trabajo, que tiene que perder todo este tiempo. Ahora, es increíble que tenga que hacer todos estos trámites, todos los años cuando la discapacidad de la hija no va a cambiar. O sea, no entiendo, si hay una persona con discapacidad, ¿por qué cada año tiene que cambiar? Claro, el cuadro es el mismo. El cuadro clínico es el mismo. Y le hacen repetir el trámite. La discapacidad es el mismo y le hacen repetir el trámite, María Entendida. Ah, no, y a esto súmele, que las medicinas las tiene que comprar ella. Pero por supuesto. Porque el IES no las tiene. No tiene medicinas el IES y entonces esa pobre señora tiene que comprarlas en la calle. O sea, pierde días de su empleado, de su trabajo como empleada doméstica para lograr hacer todo esto. Y resulta que al perder los días de trabajo no le están pagando. ¿Cómo obtienen el dinero para comprar? Bueno, medicinas carísimas, ojo, y son medicinas que tiene que tomar de por vida esta persona con discapacidad. Y esta madre, por supuesto, ustedes, amigas televidentes, que son madres en casa, ¿qué no hace una madre por sus hijos? Imagínense. Oiga, y una cosa más. Dígame. Una cosa más porque hay que decir las cosas como son. Obvio. Si usted está afiliado, a usted no le están haciendo un favor. Su empleador y usted pagan por ese servicio. No le están regalando nada. Y para cobrar son expertos. Porque hasta en pandemia, ni siquiera en pandemia dejaron de cobrar. Entonces esto no es un favor. Y hay gente que uno aporta el seguro y no lo usa, porque tiene una de esas personas que tienen seguro privado. Correcto, correcto. Y esa plata de aquellas personas que no usan el seguro, dínsela a la persona que realmente necesita. Necesita, así es. El cómodo de esto, porque esto sigue y va a seguir seguramente, es que fue al hospital y casa a Bustamante para ver si puede atender a su hija ahí. ¿Sabe qué le dijeron? Que no. Porque ella es afiliada al IES, por lo que ha superado ya la pobreza. Así es que no tiene derecho a atenderse en el sector público. Diosito santo. Ayúdala, por favor, a esta señora. Tengo el nombre, por si acaso. Pero lo evito. Y si quieren llamarme desde el Seguro Social, llámenme, aquí estoy. Y si quieren escriban al WhatsApp, escriban. Y les doy el nombre. Y las llevo donde la señora se gusta. Esto no es cuento. Esto no es mentira. ¿Sí? A mí me da hasta lástima ver a estas personas que con hijas con capacidades especiales tengan que hacer todo un proceso, un mar... ¿Cómo es que se dice la palabra? Un viacrucis. Para ser atendidas en el Seguro Social. Aplausos para el Seguro Social. Oiga, y la salud. La salud no espera. Oh, pues. Una emergencia. Dentro de dos meses a una criatura con capacidades especiales. Realmente no tiene nombre para todos aquellos que nos estén escuchando. Si alguien de Lies nos está escuchando o se hace eco de este espacio de la comunidad donde estamos haciendo esta denuncia, por favor. No creo que nadie pueda refutar ante este tipo de trato. Y así, ¿cuántos de esos casos, Marieta? Así es. ¿Cuántos de esos casos se ven? Aquí nomás hay compañeros que para sacar una cita le tiran dos meses después. Y no estoy mintiendo. Y tanto, tanto que se hablaba de las personas con capacidades especiales. Oiga. ¿De qué eran prioridad? Ah, pero para dar los carnets con discapacidad, ahí sí, rapidísimo. Y la venta de las medicinas, y el atraco, y el jefe, y la pandemia, crisis sanitaria. Y ves, se llenaron los bolsillos, algunos, ahí está el negociado. Pero si al propio vicepresidente cuando fue al hospital lo ofendieron. ¿A qué podemos esperar? De un ciudadano común y corriente como nosotros. De una ciudadana como esta persona que nos envió la denuncia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si al vicepresidente lo ofenden. Por visitar de sorpresa el hospital. Uy, hijo eso. No puede ser. Ellos tienen que rendir cuentas, ellos trabajan para el país. No les paga para que sirvan al país. Así es, no es gratis. Están cobrando. Con nuestros impuestos, nuestras aportaciones, las que hacen que el Seguro Social tenga que ser eficiente. No. Que ir a mendigar y pedir. Y es que no hay medicina. Y solamente la famosa paracetamol, que ya la tengo hinchada, a la paracetamol, que eso es lo único que hay. No hay jeringuilla. Una jeringuilla que no tengan, por Dios. No tenían ni siquiera el material básico para que utilicen las personas que estaban exponiendo su vida a diario durante la pandemia. Increíble. Indigna. Ocho de la mañana con nueve minutos. Bueno, pero hay cosas buenas. La vacunación express. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Cambiar un poquito el chip. Inició la vacunación express contra el COVID-19 en el Centro Comercial Mall del Sol, al norte de Guayaquil. Yo ya lo había comentado. Son varios ciudadanos los que acudieron en vehículo para el área de los parqueos para recibir la dosis. Se ha habilitado este espacio. Hay que consultar siempre el tema del cronograma de vacunación, pero más allá de ello, pues qué bueno que para las personas que esto como que ayuda un poquito, ¿no? A acelerar el tema de la vacunación. Se puedan vacunar mucho más. Ahí ustedes ven las imágenes. La modalidad consiste en que el beneficiado que ya esté convocado a vacunarse por su edad, enfermedad o empresa, pueda acudir en su vehículo. No se tiene que bajar. Y sin necesidad de bajarse, lo van a inmunizar, a vacunar. ¿Sabes cuál es el horario de atención? ¿Cuál? Le cuento. De lunes a domingo, es decir, toda la semana, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y como sí lo mencionaba yo hace unos segundos, de acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud Pública, el cronograma de vacunación, pues por supuesto, ¿no? En este punto se prevé vacunar a personas de 49 a 54 años de edad hasta este domingo y quienes tienen entre 20 y 34 años de edad con enfermedades agravantes. Así que van en ese proceso de vacunación. Ojalá se cumpla lo que ha planteado el gobierno. Que se acelere ese proceso, que se abran muchos más de estos puntos. Ahora ya hay vacunas. Antes no había. Ya hay vacunas, correcto. ¿Qué espera? Acudir. Que le sigan regalando los kit de alimentos. Ya le ponen, vaya en carro para que no tenga pereza. Vaya sin su carro. No tiene que ir ni bajarse, no tiene que hacer fila. Bueno, y así vamos desfogando un poquito, ¿no? La cantidad de personas que tienen que vacunarse. Momento de hacer la pausa, amigos televidentes. Y a volver. 8 con 14. Saludos para Elci Ochoa, que nos está sintonizando esta hora. Indignante lo de ley. Hola, Elci. Indignante. Está claramente que se ve que siguen con la mega corrupción en los hospitales. Parece el cuento del gallo pelón de nunca acabar. Lo mismo con lo de la delincuencia y la inseguridad. Está terrible en el país. Es verdad, Elci. Estamos de acuerdo con usted. Bueno. 8 con 14 minutos. Bien hablado, dicen. Sí, me parece. Bien hablado. Bueno, vamos a continuar. Se realizó la clausura de la primera etapa del programa Artistas Valientes, impulsado por el municipio de Guayaquil para jóvenes. Mire, para jóvenes con capacidades especiales. Los estudiantes presentaron un recital en el que demostraron lo que aprendieron durante seis meses, los cuales no solo se divirtieron, sino que también desarrollaron una nueva habilidad como el canto, teatro, piano, guitarra, danza y dos modalidades no comunes como la danza en silla de ruedas y la danza terapia para toda la familia. En total, 300 personas son beneficiadas de este programa que usa el arte como una herramienta terapéutica. Muy bien. Yo creo que esas son las actividades que hay que destacar siempre. Siempre. Bueno, 8 con 15 minutos. Y así cerramos este espacio con algo bonito, ¿no? Con algo positivo que compartir. Mi querido...